Pobreza en el primer mundo. De acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas a través de uno de sus funcionarios Philip Alston, que se sorprendió del nivel de degradación ambiental en algunas áreas rurales, su manifestación fue que nunca había visto algo así en un país del primer mundo y por lo tanto no podía quedarse callado. Por ejemplo, en un condado de Butler, donde las aguas residuales sin tratar fluyen de las casas a través de tuberías de PVC expuestas y en fosas y zanjas abiertas. Han visitado ciudades y pueblos en California y Alabama, y pronto viajarán a Puerto Rico, Washington, D.C. y Virginia Occidental. Los problemas específicos relacionados con la pobreza que han surgido en todo el país en los últimos años, como un brote de anquilostomiasis en Alabama en 2017, una enfermedad que generalmente se encuentra en países con condiciones sanitarias deficientes en el sur de Asia y África subsahariana. La investigación de Estados Unidos busca estudiar los efectos de la pobreza sistémica en una nación próspera del primer mundo. Según la oficina del Censo, casi 41 millones de personas en los Estados Unidos viven en la pobreza. Esa es la segunda tasa más alta de pobreza entre los países ricos, medida por el porcentaje de personas que ganan menos de la mitad del ingreso medio nacional, según Quartz. Estas disparidades de ingresos y riqueza afectan a las minorías más. Los niños negros, hispanos e indígenas americanos, por ejemplo, tienen entre dos y tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza que los niños blancos, según un estudio que utiliza datos del Censo de la Fundación Annie E. Cassei. A parte de los factores de la desigualdad económica y la discriminación, se agrega otro, como lo es, el abuso de los derechos civiles. Como son los disparos de la policía contra hombres y mujeres negros desarmados, son motivo de profunda preocupación para los Estados Unidos. Esto es una realidad, que no se puede dejar de comunicar, de acuerdo a los estudios realizados por las Naciones Unidas. Y una conclusión es, existen niveles bastante extremos de pobreza en los Estados Unidos dada la riqueza del país, y eso tiene importantes implicaciones para los derechos humanos.